Rafael, ¿usted es medroso o no? ¿O es corajoso? ¡Corajoso! ¡Muy bien, vamos, Rafael! ¿Se me ha caído, no? Rafael, es bueno para que no quede solo usted, ¿ah? Bueno, Rafael, ¿hoy sí vamos a hacer un señor que yo lancé faca? ¡Tá! ¡Mais! Ahora vamos a hacer un faca mayor. ¡Sí! 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 No, vamos a necesitar su ayuda, ¿está? ¡Está bien! Aquí el show está medio limpo, ¿está? Pon la duda acá, vamos a hacer para que esté más limpo. Vamos a poner aquí un paro, ¿está? Y usted va a tener que detectar esto, ¿está? Espera, pero primero, usted no tiene que ver qué. Vamos a hacer para mí, ¿está bien? Para mí, para mí, ¿está seguro de vida? No sé, ¿va a tocar el trabajo? O, corre, que a lo mejor ahí es el resultado, ¿está seguro de vida expresa? Nada, tranquilo. Esto solo me salió mal cinco veces, ¿está? Nada, yo pasé este juego en España, que tengo que venir por así, que lo tenés extravizando. ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué vamos a hacer? ¿Vos se va a tener que ver el problema aquí, no por aquí? ¿Va por aquí? ¿Viste ahí? Mirando hacia el cielo. Va, pero te caos. ¡Va! 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 Hola, hola, ahora sí, ahora sí. Ah, ¡toma! ¡Importante! Ah, no, está. Eso, los pies cruzados. Y las manos aquí. Su mujer va a agradecer. ¿Está? ¡Toma! Vamos para allá. Estas son facas de verdad y no caes esto en su vacanza. ¿Está? Estos son Para ser los expertos Yo tengo eso Todo el re ¿Cuánto suyo de mi pareja? ¡Va para allá! Tranquilo Tranquilo Estoy calado para mí Tranquilo ¡Va para allá! Que la mano con salón es todo bien ¡Va para allá! ¡Va para allá! Un abrazo para mi amigo, que es muy grande, ¿cuánto verás? Oye, tengo la segunda oportunidad de llegar a niños, ¿cuántas cosas de ahí? Un abrazo para él, oye, 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 roja, 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 ¿qué es? No, es mío, es mío. ¡virgallena, vega, vega! ¡Qué práctico! ¡Tabamu! Bueno, ladies and gentlemen fans, Kenna Attack Eigenos, el show va a llegar solo hasta aquí. Chau!